El número uno en servicios ópticos de Europa, ahora está en el Perú. ¿Sabe qué es lo más avanzado de estos lindes? El respaldo de ópticas GMO. La tecnología y líder, los mejores especialistas y los tratamientos ópticos más innovadores. Una red de más de 600 ópticas, una de las más importantes del mundo. Y lo último en diseño, con las colecciones más exclusivas de cada temporada. Es que solo ópticas GMO puede ofrecerle un servicio como este, con la máxima garantía. No verá nada mejor. Ópticas GMO, número uno en servicios ópticos.